Las rapiñas especialmente agravadas en un régimen de reiteración real. Bien, procesamiento por tres rapiñas. Por tres rapiñas, o sea, las tres. La de la casa de crédito, la sociedad de privados y la de la dieta. Ahí está, ahí la de pago. Bien, ¿cómo se llegó a esta...? Bueno, se llegó, digo, hubo una excelente labor policial, incluso utilizando todas las técnicas a disposición de ellos. Se cotejaron filmaciones, se trajeron fotos y, bueno, ubicaron un vehículo que habían visto. Se dispusieron allanamientos y, bueno, una labor policial muy bien llevada. Y, bueno, después en la indagatoria judicial surgieron algunos otros datos. Y, bueno, la persona, en definitiva, en sede judicial terminó confesándolos. Confesó el hecho. Los tres hechos. Los tres hechos. Los tres hechos. Bien, ¿esta persona tiene antecedentes? ¿Cuáles son ellos? ¿Qué edad tiene? Tiene 48 años y tiene varios antecedentes, tiene un prontuario interesante, pero hacía ya unos años que en principio no había sido procesado por ningún punto de vista. O sea, hacía unos años que estaba tranquilo. Bien, ahí está. Bien, a partir de ahora ya fue derivado del Centro de Revolución Departamental. Exacto, sí, sí. Bien, ¿el monto total de los robados? La persona habla del entorno de los 90.000 pesos, aunque, digo, de acuerdo a los montos denunciados por las víctimas sería un monto mayor. Eso nunca se va a poder determinar muy bien, o sea, lo que él dice, no sabemos si es que lo gastó realmente y es el monto que él dice o si dejó guardado una parte. ¿Y esto tenía el dinero o no tenía? No, no, el dinero no tenía, lo gastó, o sea, compró algunos bienes que oportunamente van a ser incautados, quedando a disposición del expediente, ¿no? Bien. ¿Y el procesamiento por cuánto? Y el procesamiento recién empieza. Usted tenga en cuenta que una rapiña especialmente agravada tiene un mínimo de 5 años y 4 meses. Y aquí estamos hablando de 3 rapiñas. ¿Es la única persona procesada y otros vinculados? En principio no. En principio no surge ni de la indagatoria policial ni de la judicial que existieran otras personas involucradas. Bien. Gracias. Gracias.